Más que una canción es una oración de amor y quiero dedicar, como siempre, con el plato, cariño y respeto a todas las mamás que esta noche me han tenido a visitar. Sobre todo, para aquellas que están un poquito más lejos de mi vida. Sobre todo, para aquellas que están un poquito más lejos de mi vida. Tiempo que he sufrido por tu amigo Obligo a que me ha servido el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que respiento De tanto y tanto que me duele que no estés Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándonos, amor eterno Inolvidable Pero tarde o temprano Yo voy a estar contigo Para seguir amándonos Yo he sufrido mucho por tu ausencia Desde ese día hasta hoy no soy feliz Y aunque tengo y muy tranquila mi conciencia Yo sé que pude y sé que pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad estoy viviendo aquí hoy La misma soledad de tu sepulcro mamá Y es que tú eres, es que tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de Acapulco Pero como quisiera El más importante es que tú eres, es que quería subir la vacitud Y no amigo que te coño Pero que tú eres el amor del que yo tengo Y no es que te ab 문 Porque tu te resgregó called más rápido Entonces tú eres, da la 되는데 Gracias por ver el video.